Vamos a iniciar el VMware, ¿ok? Atención, ese es el icono del VMware. Entonces vamos a iniciar el VMware para ver cómo haríamos, digamos, para configurar una máquina virtual, ¿ok? Bien, pueden apreciar aquí que este es el caso, ¿no? De ya una máquina virtual que se está trabajando, ¿no? Esta es una máquina Windows 8, ¿ok? No voy a trabajar con esto. Lo que voy a hacer sencillamente es desde cero cómo configuraría una máquina virtual desde cero. Entonces acá voy a crear una nueva máquina virtual, ¿ok? Vamos a hacer eso. Acá me dice el sistema, ojo, hay dos formas de trabajar la máquina virtual. ¿Lo hago de manera típica o lo hago de manera personalizada? La información relacionada con la configuración típica es para una persona que verdaderamente no conoce nada de virtualización y quiere hacer las cosas a grandes trancos, ¿no es cierto? En pocos pasos. Pero nosotros tenemos que trabajar con lujo de detalles. Así que aquí lo que vamos a hacer es utilizar lo que dice personalizado. Custom significa personalizar y advanced significa avanzado. Entonces vamos a hacer una configuración avanzada y personalizada. Acá me dice la explicación de por qué, ¿no? Dice al crear una máquina virtual con opciones avanzadas, ¿no es cierto? Tendrá la oportunidad de utilizar el controlador SCSI. Este es un controlador de disco. Los controladores de disco de los cuales muchos de ustedes conocen son los controladores SATA. Serial AT-Attachment, ¿no? SATA. Pero los sistemas de emisión crítica utilizan controladores SCSI. O sea que este programa, ¿no? Va a emular el comportamiento de un SCSI, ¿no? Y toda la información se va a procesar directamente en un SATA, porque esa es la arquitectura de tu computadora, ¿no? Y también dice que va a trabajar, va a procurar la compatibilidad con antiguos productos del VMware. Por eso es que tú tienes que elegir avanzado. Vamos al siguiente. Acá me dice que elija la compatibilidad de hardware para la máquina virtual. Me está diciendo, en pocas palabras, oye, ¿cuáles son las limitantes que hay con respecto a este software? Yo, por ejemplo, estoy utilizando el software Workstation 14, 14 Pro. Y este programa me puede permitir instalar máquinas virtuales que consuman hasta 64 GB de memoria RAM. que tengan 16 procesadores, que tengan 10 tarjetas de red, que tengan 8 terabytes en disco, ¿no? Bien, eso es lo máximo que puede soportar este programa. De hecho, no creo que ustedes tengan 64 GB, probablemente tengan 16, 32. No creo que todos tengan 16 procesadores, tal vez tengan uno, y de repente tienen dos núcleos, cuatro núcleos. No creo que todos tengan 10 tarjetas de red, tendrán una, dos. No creo que todos tengan 8 teras, a lo más tendrán un tera o dos teras, tal vez cuatro, ¿no? Pero imagínense. En el caso que yo quiera utilizar, por ejemplo, 32 procesadores, este programa ya no me sirve, ¿no? Entonces tendría que echar mano, no sé si al Workstation 15 o al Workstation 16, que no tengo idea cuáles son sus límites, pero vamos, que para una instalación casera, para una prueba casera, esto sería más que suficiente. Le doy siguiente, y acá él me dice, ¿no? Instalación del sistema operativo invitado. Es decir, los sistemas que yo voy a colocar aquí, todos son invitados. Los voy a alojar, por eso se conocen como invitados. Los voy a alojar en este computador. Ahora, para alojarlo, necesito tener el software de él. Ese software puede venir en un DVD, pero yo no tengo acá un lector de DVD, así que no puedo utilizar esto. De repente tengo un archivo ISO, pero me pregunta si tengo aquí el Product Key, la clave del producto. No la tengo. Entonces me voy a esta tercera opción, y se voy a instalar el sistema operativo más tarde. Y esto va a permitir crear una máquina virtual, con un disco en blanco. Hasta aquí, esa sería la opción que estaría escogiendo para crear mi máquina virtual. Le doy siguiente. Aquí viene la selección del sistema operativo invitado. ¿A qué familia corresponde? Será un software de Microsoft Windows. Será un software de Linux. Será un software de Novel. De Solaris. Será un software de BMW Eresky avanzado. Algún otro. ¿Ok? Nosotros sabemos que es de Windows. ¿No es cierto? Ahora tenemos que elegir cuál es el sistema operativo que vamos a instalar. Vamos a asumir que sea... A ver, yo tengo acá un Windows 8. Vamos a asumir que sea un Windows 8 de 64. Un Windows 8 de 64. Puede haber sido acá un Windows 10. ¿Ok? Le doy siguiente. Si yo estoy poniendo ahí un Windows 8 de 64 es porque tengo el archivo ISO ya descargado. Si voy a colocar un Windows 10 es porque tengo el archivo del Windows 10 ya descargado. ¿No es cierto? Aquí. Aquí me permite colocar el nombre de la máquina virtual. Yo no le cambio el nombre de la máquina virtual. Siempre le dejo igualito. Pero acá sí me pide la ubicación de la máquina virtual. ¿Dónde lo voy a poner? Voy a echar acá un vistazo. Fíjate que esta es la estructura que por defecto el VMware utiliza. Pero sin embargo yo no estoy utilizando esa estructura. Así que para eso voy a decirle al VMware en dónde voy a guardar mis archivos. ¿Ok? Mis máquinas virtuales. Creo que ya lo habíamos visto en antes. Había establecido la ruta. ¿No? Entonces aquí vamos a ver nuestro disco. Casi al final estaba el software de virtualización. Acá vimos virtuales. Acá. Ahí está. Y como este es un software que es de VMware. Pues aquí lo voy a crear. ¿Ok? Y acá le voy a dar el nombre en donde voy a crear mi máquina virtual. Aquí creo una carpeta. ¿Ok? Ahí creo. Le voy a poner por nombre vmejemplo. ¿Ok? Atención. Vmejemplo. ¿No? Para nuestra clase. Le doy entrada y se supone que debo haber creado ya esta máquina. Una vez que he hecho esto, acepto. Y ahí está. Tú tienes que confirmar, ¿no? Que está en la ruta que tú has establecido en tu computadora y has creado la carpeta. Perfecto. Ve en mi ejemplo. Ahí está la clase de hoy día, la máquina virtual de hoy día en todo caso. Le doy siguiente. Y ahora el sistema me dice que escoja. Si tú estás utilizando discos pequeños. Y en este caso, para el ejemplo, son discos pequeños. Te conviene utilizar BIOS. Pero si de repente la partición que tú vas a crear es una partición muy grande. ¿Ok? Arriba de 2 terabytes, por decir algo. Entonces, en ese caso, sí, ya te convendría utilizar UEFI. Yo voy a hacer un ejemplo con BIOS. ¿Ok? Acá le doy siguiente. Acá es el tiempo de configurar la cantidad de procesadores. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a configurar. Tengo solo un procesador, pero este procesador tiene dos núcleos. Por lo tanto, acá escojo 1. ¿No? Y acá donde dice número de núcleos, pues ahí escojo. ¿No? ¿Cuántos núcleos? En este caso, tengo dos núcleos. En total, me daría, si fuera el caso real, dos procesadores. ¿Ok? O si tú tienes un procesador con cuatro núcleos, escoges cuatro. ¿Ok? Acá es el momento de elegir la cantidad de memoria RAM que se le va a asignar a la memoria, ah, perdón, a la máquina virtual. En antes me preguntaron qué restricciones debería yo colocar para crear mi máquina virtual. Esto va a depender de qué tanta memoria tenemos nosotros en nuestro computador. ¿Ok? A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? Si me están atendiendo. Ojo, ¿se va entendiendo esto? ¿Listo? ¿Listo? Estoy configurando configuración, ¿no? De la VM, ¿no? Esta es en VMWare. Esto estoy haciéndolo en VMWare Workstation. ¿Ok? Ahí estoy haciendo. Entonces, aquí yo tendría que configurar. ¿Qué voy a configurar? Primero, ¿no? Procesador. ¿No? Ustedes ya han visto, ¿no? En mi caso he elegido un procesador con dos núcleos. ¿No? Ahorita estamos eligiendo la memoria RAM. Y aquí una observación. Si tu equipo, ojo. ¿No? Si tu equipo tiene 4 gigas de RAM. ¿No? ¿No? Procura usar lo menos posible. Entonces, configura un giga, ¿no? Para uno. Puedes configurar un giga. O 1.5 gigas, ¿no? Para tu VM, ¿no? ¿Ok? Es pequeño, ¿no? Si no, vas a tener problemas. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de si tu equipo tiene, pues, 4 gigas. Ahora, ¿qué pasa si tu equipo, vamos a copiar aquí esto. Si tu equipo tiene, por ejemplo, 8 gigas. ¿No? Si tu equipo tiene 8 gigas, entonces configura aproximadamente, ¿no? De, puedes configurar de 1.5, ¿no? A 2 gigas para tu VM. Y si tu equipo tiene, vamos a suponer 16 gigas, bastante interesante, ¿no? Si tu equipo tiene 16 gigas, entonces aquí sí, tranquilamente puedes configurar 2 gigas, ¿no? De 2, ¿no? De 2, ¿no? De 2 o 4 gigas para tu VM. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos que tener en consideración. Ojo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la máquina en la que estoy tiene 4 gigas de memoria RAM. Entonces, para hacerles una demostración a ustedes, para mí es todo un problema. Entonces, cuando hago pequeñas demostraciones o cuando hago, inclusive, algunas configuraciones básicas, ni siquiera para demostrar, estoy utilizando 1 giga o 1.5 gigas, ¿no? Para la máquina virtual. Y eso es muy pobre porque el tiempo de respuesta no te ayuda, ¿no? Se hace lento, ¿ok? Por eso es importante tener bastante memoria RAM para virtualizar. Si no tienes memoria RAM y no tienes un buen procesador, ¿no? Hemos dicho que estos procesadores deberían estar en el orden, como mínimo, ¿no? 2.11 gigahertz. Mínimo. Eso es lo que deberían tener tus equipos. Ok. Seguimos avanzando. Bien. ¿Qué sigue en el programa? A ver. El programa yo le estoy poniendo 1024, ¿no? Nada más. Así que le doy siguiente. Ahora él me dice, oye, la modalidad de trabajo de tu tarjeta. Y aquí hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí viene la modalidad de trabajo del adaptador de red, ¿no? Del adaptador de red. Normalmente a esto se le conoce como NIC en términos técnicos. NIC significa Network Interface Card, ¿no? Ojo, esto es Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red, ¿no? Pero usted es mejor como tarjeta de trabajo. Aquí hay tres modalidades. La primera es Bridget. La segunda es NAC y la tercera es Host Only. Ok. Esto es para, de repente, conectarse, ¿no? Esto es para conectarse con un intranet, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi computadora y quiero conectarme a la intranet de edad, ¿no? Esto es para una intranet. NAC es, sí, para que tú puedas hacer internet, ¿no? Y Host Only en realidad es ya una, para tener una red privada, ¿no? Red privada. Esta red privada no tiene salida a internet. No tiene salida a internet ni a la intranet. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esas son las consideraciones que tú tenías que tener para este caso. Entonces, hay eso, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo, ¿cuál quieres? Por ejemplo, vamos a traducir lo que dice acá. Si yo hubiera elegido Bridget, ¿no? Estaría haciendo un puenteado. Dice acá, le da al sistema operativo invitado acceso directo a una red externa, ¿no? Ethernet, ¿no? El usuario, el invitado debe ser capaz de configurar, ¿no? Su propio IP en la red externa, ¿no? Entonces, cuando hablo de red externa, estaríamos hablando de una red como una intranet, ¿no? ¿Ok? Pudiera ser también acá una intranet, ¿no? A ver, continuamos. ¿Qué hay si lo configuro en modo NAT? NAT significa Network Address Translation. Es decir, traducción de direcciones de red. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que tu equipo privado, tu equipo privado tiene IPs privados. Pero para ir a internet, tienes que trabajar con IPs públicos. Entonces, NAT te configura tu IP privado, de tal forma que se vea como un IP público. Y cuando de internet se quieran comunicar contigo, pues automáticamente van a usar el IP público para llegar después a tu IP privado, ¿no? De tal manera que así tendrías una comunicación en ambos sentidos. A ver, ¿qué nos dice la traducción? Dice acá, le da al sistema operativo invitado acceso a las computadoras vía una conexión, un dial-up, un enlace telefónico externo, ¿ok? Por medio de la tarjeta de interfaz, usando direcciones IP. Entonces, este es el preferido para cuando tú quieres conectarte a internet. ¿Y qué con respecto, digamos, de usar solo Hosoni? Dice, conecta el sistema operativo invitado a una red virtual privada en el computador. Entonces, estaríamos solamente trabajando en modo local, ¿no? En las primeras clases yo les había mostrado un dibujito. A ver, si lo tenemos por acá. Habíamos visto esta parte de implementación. Vamos a ver por aquí. La semana 1. No, vamos a ingresar a la semana 2, creo. La semana 2 estaba eso. No, esto no es. A ver, por ahí lo debo tener. Este creo que es. A ver, vamos a ver aquí. Ahí está. Ustedes pueden ver, esta de aquí es nuestra computadora. Este computador, ¿no? Se va a unir a otros computadores en la red. Vamos a ampliarlo. Ahí está. Otros computadores en la red. Este es mi computador. Este recuadro que estoy marcando aquí. Ese es mi computador. Y ese computador, obviamente, tiene algunas VMs. Pues acá, Windows 8, Windows 7. Y acá tienen Windows Server. Y habría tres máquinas virtuales acá, ¿no es cierto? Y esto sería una red virtual. Entonces, cuando yo hago host only, solamente se pueden comunicar estas computadoras, ¿no? Esta VM puede comunicarse con esta otra VM, con esta otra VM. Pero no pueden utilizar esta tarjeta de red para salir y comunicarse con el resto. No. Eso sería una red privada. Ahora, si yo quiero hacer Bridget, si quiero hacer Bridget, lo que puedo hacer es que esta red, esta red, ¿no? Puede comunicarse con esta otra red para hacer la intranet, ¿no? ¿Ok? Y para poder comunicarme con otros computadores. En ese caso, yo tendría que conectarme de modo Bridget, puenteado. Es decir, va a haber un puente entre esta red virtual y esta red física. ¿Ok? Ahí hay un puente. ¿No? Se establece un puente entre estos dos escenarios. Entre este ambiente y este otro ambiente. Luego, NAT vendría a ser cuando yo quiero ya salir a internet. Entonces, si configuro NAT en este Windows 8, este Windows 8 va a utilizar esta tarjeta. Se va a comunicar con este escenario. Va a buscar el gateway del sistema. Se va a comunicar con el proveedor de servicios de internet. Va a entrar a la red de conmutación pública. Y va a comunicarse con internet. Eso es cuando hacemos NAT. ¿Ok? ¿Ahora está más claro? ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien, entonces, ustedes pueden configurar, digamos, este... A ver qué pasó aquí en esa ventana. Claro, tú puedes darle dos gigas en ese caso. Y yo le estaría dando a mi equipo un solo giga nada más. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí estamos configurando de esa manera. ¿Ok? Entonces, este gráfico que quede claro. Porque este gráfico me va a ayudar, pues, obviamente, a entender cuando empiece a configurar la máquina. Entonces, aquí, si yo le dejo NAT, voy a salir a internet. Sigo con el caso. Acá me dice qué tipo de controlador. Esto viene por defecto. No puedo tocar nada. Acá sé que los discos que estoy trabajando son discos SCSI. Así que esto es automático. Acá me dice que seleccione un disco. Un tipo de disco. En todo caso, yo estoy creando por primera vez mi disco virtual. Así que, ¿qué cosa es un disco virtual? Dicen, ¿no? Y dice acá, un disco virtual está compuesto de uno o más archivos. ¿Se acuerdan que vimos que había uno o más archivos en esa carpeta? ¿No? En el sistema de archivos del host. ¿No? Que puede aparecer como un simple disco duro. ¿No? En el sistema operativo del invitado. ¿No? Las máquinas virtuales pueden fácilmente copiarse o moverse en el mismo computador o entre computadores. Entonces, yo voy a elegir crear la máquina virtual. Le doy siguiente. Aquí está la última parte que tiene que ver con el área en disco. Atención acá. Entonces, en estos archivitos de configuración que tenemos, ¿no? Ya hemos configurado la tarjeta de red y hemos visto la RAM. Ahora que nos falta el almacenamiento, ¿no es cierto? Almacenamiento. Esto tiene que ver con discos. ¿No? Y aquí en este caso, ojo, el sistema, ¿no? El sistema VMware pone 60 gigas. 60 gigas, como ustedes habrán visto. Yo lo puedo aumentar o lo puedo reducir. ¿No? Va a depender de mi conocimiento. Ojo, me dice 60 gigas. Y también me dice, ¿no? Que si esto va a ser virtual o va a ser físico, ¿no? Dice, ubicar, ¿no? Todo en un disco ahora. Como quiera que yo no sé cuánto de área en disco tengo. De repente puedo estar instalando una MM, ¿no? Y solamente tengo 30 gigas. ¿No? Y ustedes me dirán, profesor, ¿cómo es posible eso? Usted va a instalar un equipo que tiene 60 gigas. Está pidiendo 60 y usted solo tiene 30 físicos. No hay problema. Como todo esto es virtual, la virtualización nos permite esos lujos. Finalmente, cuando yo le dé 60 gigas, no es que inmediatamente me va a separar 60 gigas. No. Esos 60 gigas van a ser usados de forma paulatina. ¿Ok? Si solamente hay 30 gigas en el disco, pues hasta cuando llegue a 30 gigas, recién me va a reclamar y me va a decir que falta área en disco. Pero hasta entonces sí puedo realizar la instalación de mi máquina virtual. Ahora, también puedo decir que mi máquina virtual, el disco virtual, estos 60 gigas, ¿no? Los divida. Acá me dice que lo muestre como un solo disco. Y acá me dice que sí es que los puedo dividir. Antes les he mostrado una carpeta con una máquina virtual. Y hemos visto bastantes archivos de disco. Es porque yo he escogido múltiples archivos. ¿Ok? Entonces yo puedo elegir 60 gigas. Puedo elegir más. Puedo elegir menos. Por ejemplo, se me ocurre. Puedo elegir más. 100 gigas. ¿No? Pero en este caso el sistema, como tú podrás haber visto, está solamente diciéndome 60 gigas. Le doy siguiente. Acá me dice que especifique el nombre del disco virtual. Bueno, el sistema me pone el nombre y me pone la extensión. Ahora, ¿dónde debo guardar esto? Esto lo debo guardar en la máquina, perdón, en la carpeta donde creé inicialmente el archivo para que ahí se almacenara la máquina virtual. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a Browse. En este caso, esa máquina virtual se llamaba Ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿No? BM Ejemplo. Así que le voy a dar doble clic aquí. Automáticamente se activa el botón Guardar. Y aquí voy a guardar el disco BMDK. ¿No? Le doy Guardar. Ahí está. El sistema confirma de que he guardado, en ejemplo, el disco Windows 8XX64.bmdk. ¿No es cierto? Ahí estaría guardando el disco de la máquina virtual. ¿Cierto? Ok. Le damos Siguiente. Y ahora me sale un resumen. ¿No? Un resumen de todo lo que he configurado. ¿Ok? Ahí está el resumen. Le vamos a dar Finish. Y ahora él va a construir, con los parámetros que le he entregado, una máquina virtual. Y va a presentar lo siguiente. Ahí está. Va a presentar mi máquina virtual. ¿No? Mi máquina porque es un Windows 8. ¿Ok? Tiene un giga. Dos procesadores. 60 gigas de área en disco. Se supone que aquí el sistema está asumiendo que tengo CD-DVD, que tengo una tarjeta de red bajo la modalidad NAT. Y tengo por acá un controlador USB, una tarjeta de sonido, un porto de impresión y un sistema para despliegue de información. Un monitor, ¿no? Entonces, ¿pero qué falta acá? Acá falta decirle al sistema dónde están los archivos de inicio, de dónde está el archivo ISO. ¿Se acuerdan que elegimos la tercera opción? Y en esa tercera opción me dijo que me iba a crear un disco en blanco. ¿No es cierto? Vamos a ver qué hay en la carpeta que ha construido hasta ahora el Windows. A ver. Vamos a navegar. En la carpetita. Vamos a navegar en esta carpetita. Lo que hemos estado haciendo. Se supone que eso está aquí. Y vamos a ver qué ha creado en virtuales, en VMs, qué es lo que ha creado en VM ejemplo. A ver. Y ahí está. Tú puedes ver. Esto es lo que ha creado hasta ahora. En realidad son como cáscaras, ¿no? Me ha creado, ¿no? Por ejemplo, el programa de arranque ya está casi listo. Y me ha creado acá mini discos. Pedazos de discos. ¿Por qué? Porque yo le dije que el disco lo iba a dividir en pedazos. Si tú puedes ver, cada uno de ellos son de aproximadamente 512 KB. Está vacío. Todavía no tiene software. ¿Ok? Falta eso. Entonces regresamos a nuestro programa de instalación. Antes de eso, preguntas hasta acá. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, preguntas hasta aquí. Estamos avanzando despacio para que lo podamos entender. Vamos a ver cómo se configura en el VMware. Después veremos cómo se hace en el Oracle VirtualBox. De tal manera que ustedes tengan dos elementos de juicio para poder distinguir. Y en el momento que deseen, pues, elijan uno u otro sistema de virtualizador. ¿El archivo ISO lo pasará por aquí? No creo que sea eso posible. El archivo ISO, cada uno de ellos, mide aproximadamente 3 gigas y medio. 3.5 o 3.8. Por eso es importante que ustedes lo descarguen. Claro, 4 gigas en algunos casos. Lo tienen que descargar de los sitios de internet. Por eso les damos esas rutas de los sitios de internet. ¿Ok? Porque es bastante información. ¿Ok? A ver, continuamos aquí. Entonces, ya estamos a punto. Entonces, ¿cómo hacemos para configurar mi archivo de arranque? Atención. Necesitamos ir a este lado, acá. Ojo, aquí. Le das clic aquí. Y le tienes que decir desde dónde va a leer, ojo, desde dónde va a leer los archivos ISO. Como tú puedes darte cuenta aquí, ¿no? Él está creyendo que tiene una unidad física, un lector, ¿no? Pero no hay. Entonces, nosotros vamos a decirle, léelo desde acá. Como archivo ISO. Entonces, le tengo que decir dónde está ese archivo. Vamos a Browse. ¿No? Bueno, navegamos hasta dónde está la máquina virtuales. Virtuales.haz. Y le digo, mi archivo ISO está acá. Tengo que dar cuál es el archivo ISO. Vamos a suponer que voy a hacer la instalación de este software en inglés. Voy a hacer la instalación de ese software en inglés. ¿Ok? Este de acá. Entonces, yo le voy a dar a abrir. Y él lo debe haber puesto acá. Ahí está. El archivo ISO de este software en inglés. Entonces, yo le doy OK. Señores. Entonces, ya tendría completada toda la configuración. ¿No? Y lo único que me restaría es, sencillamente, arrancar la máquina virtual. Alguien por ahí quiere ponerle un nombre a su máquina virtual, lo puede hacer por acá. Por ejemplo, en vez de que aparezca Windows 8, esto es solamente una etiqueta. ¿No? Es una etiqueta. Si tú ves tu disco, ¿no? Siempre será este nombre. Siempre será, porque así empezamos la instalación. ¿Ok? Pero si alguien quiere ver acá una etiqueta, porque puede tener varias máquinas virtuales, pudiera cambiar la etiqueta. De repente vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que ese Windows es un Windows de logística. Entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? Me voy por aquí y voy a donde dice opciones. Oye, aquí, esta etiqueta es esta de acá. Así que le voy a poner acá, por ejemplo, vamos a poner así, Windows 8, ¿no? ¿No? De logística, ¿no? Aplico, le doy OK y tú puedes ver que ahora cambió. ¿No? Te das cuenta, esto es solamente una etiqueta, nada más, ¿no? Pero adentro, adentro, tu sistema siempre mantendrá estos nombres. Porque eso es lo que por defecto tú predeterminaste. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, arrancaría y le daría Power. Al darle Power, el sistema va a trabajar. Dice, se requiere algunos privilegios, hay que darle sí. Aquí aparece un primer error que tiene que ver con mi computador. Mi computador le he quitado la autorización. Este servicio está detenido. Entonces, si está detenido, tengo que activar el servicio. Atención, voy a activar el servicio. Este es uno de los primeros errores y aquí viene ya la administración del Windows. ¿No? Atención aquí. Voy a abrir una ventana de administración. Ahí estoy. Y voy a poner acá un color para que lo vean. Color 1F. Y vamos a poner acá un mensaje, ¿no? Invocaré la ventana, la consola de servicios. De Windows, ¿no? ¿Qué nombre tiene eso? Services.msc. Services.msc. Así que le doy entrada ahí y se supone que se va a invocar esa consola. Puede ver, está buscando el software y en algún momento se ha de presentar en la pantalla. Ahí está la consola. Voy a verlo... Por este lado. Normalmente viene la pantalla así. Ojo, viene la pantalla así. Y lo voy a ver yo del modo estándar para que se pegue esta parte. Listo. Aquí voy a buscar el programa que me están pidiendo. ¿Cuál es ese programa que no está permitiendo correr? Dice el VMware Authorization Services. Entonces busco. Aquí. Y voy a verlo por acá abajo, porque sé que está abajo. Ojo, yo sé que está abajo. Ok. Y vas a ver tú aquí VMware, justo. Acá está. Y como tú puedes ver, está deshabilitado. ¿No? El servicio de autorización de VMware está deshabilitado. Entonces hay que activarlo. Doble clic aquí. Y voy a configurarlo. Voy a ponerle automático. Automático. Pero ahorita tengo que iniciarlo. Entonces voy a aplicar este conocimiento. Ahí está. Y ahora lo voy a iniciar. ¿Ok? Inicio el servicio. Tú puedes ver, ese servicio se está activando. Eso no ocurre en otras máquinas donde nadie ha metido la mano. ¿No? Ok. Aquí ya está. Acepto. Y tú puedes ver que ya el servicio está en ejecución. Entonces si está en ejecución, ya debe funcionar. Esta ventana ya no me sirve. Cierro la ventana de servicios. Esta ventana de comando de línea tampoco me sirve. Escapo. ¿No? Aquí está. Entonces acá le doy OK. ¿No es cierto? Y vuelvo a rearrancar la máquina virtual. A ver. Vamos a ver cómo se comporta. Como tú puedes apreciar, ya el VMware ya tiene otro comportamiento. Y ahí está arrancando y leyendo los archivos que están, perdón, la información que está en el archivo ISO. ¿Ok? Ahora sí ya está cargando la máquina virtual. Ahora lo que tú tienes que sencillamente es aplicar tu conocimiento de Windows para crear tu máquina virtual. Vamos a ver hasta dónde llega, pero solamente esto es una demostración, así que voy a cancelar lo que estoy haciendo. Pero quiero que vean que así es como se trabaja en este caso con VMware. Que hay que predeterminar algunas cosas al inicio y creo que lo mismo se tiene que hacer en VirtualBox. Vamos a ver. Vamos a esperar que cargue un poco del software. La lentitud obviamente se debe a la poca capacidad de memoria que hay y también a la velocidad de proceso. Como tú puedes ver, ya arrancó y hay que colocar ahí algunas cosas. Como este es un software en inglés, el lenguaje no se va a poder cambiar, pero esto sí lo puede cambiar, ¿no? Esto lo podría cambiar aquí. A ver. Vamos a colocar acá. Algunas cosas se podrán cambiar. Creo que esto no se va a poder cambiar. Y ahí está Spanish, ¿no es cierto? ¿El español de quién? De Perú. Al ponerle acá el español de Perú, automáticamente me cambia el teclado a latinoamericano. Y aquí continuaría con la instalación. Ahí me va a decir Install Now. El sistema se va iniciando. En este caso, este programa, perdón, este ISO, es un ISO con clave de producto, así que me va a pedir la clave de producto. Y ahí me voy a detener para pasar al VirtualBox. Bueno, está lento todavía. Ahí está. Como tú puedes ver, me está diciendo que ingrese el Product Key. Y el Product Key es una clave que tendría que proveerla, ¿no? En mi caso, esa información está aquí, como tú puedes ver, ¿no? Es el número de serie que tendría para ese aplicativo. Solamente sirve para este software en inglés, ¿no? Y, bueno, tendría que ingresar eso para que continúe con la instalación. Bien, hasta aquí, jóvenes, voy a dejar esta parte del VMware. Así se instalaría un software virtual, una máquina virtual con el VMware. Y, bueno, yo, 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 yo. Y, bueno, yo, 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 yo. Gracias.